Música Buenas noches gente, que tal, como va Bueno, aquí estamos, vamos a darle otra partidilla Esperemos que nos salga como la de ayer Y poder jugar, no sé Bueno, voy a decir siempre lo mismo, hombre Tengo un ordenador que es la hostia y vamos a hacer una partida brutal Bueno, ¿qué contaros? Día cansado como el resto, pero mañana ya es viernes Y bueno, vamos a hacer un trato, ¿no? Como yo sé que en vuestras vidas necesitáis una inspiración, una luz Voy a ganar esta partida, ¿vale? Voy a ganar esta partida para que mañana cuando salgáis por ahí de fiesta, los que salgáis Pues toméis ese pequeño empujón que os falta Pues para ir a conocer a esa chica, a ese chico Que lleváis tiempo viendo, que nunca os habéis atrevido a decirles nada Pues para que toméis ese pequeño empujón y lleguéis a hacer eso Yo voy a ganar esta partida, ¿vale? Os voy a estar apoyando mañana desde la sombra Para que consigáis eso Que por lo que lleváis peleando Lleváis queriendo tanto tiempo, ¿vale? Me comprometo con vosotros, joder Quedar de primero solamente Para que mañana sea un día increíble En la vida de cada uno de vosotros, ¿vale? La mía va a ser pues un día como otro cualquiera Trabajar Y poco más Y tomar unas garimbas y es que voy Y fuera Ya estáis viendo que esto Yo quiero daros todos los empujones del mundo Pero se me pone un FPS ¡Cómo! Madre mía, que ya empezamos el modo coche ¡Oh, no, no! Que ya vamos en el avión ¿Qué pasa? Ajustes Paso con el sonido No, hasta de ya 12 FPS, gente ¿Eh? Para que digáis que esto no va Como la espuma Bueno, a ver, ¿a dónde vamos? Eh, GATKAP Ahí volvió el sonido Vamos a enlojar un poco Porque ya os comenté antes Que se me escuchaba poquito cuando hablo No me puede escuchar Porque el juego aquí es lo de menos Lo que importa aquí es Al final voy para Pochinki Ni se ve la ciudad Están reformando, joder Están en obra Ay, Dios Ay, Dios Párate tú Párate tú Que no la liemos aquí Mira, 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 mira Brutal, gente Brutal Que hay ahí Hay un Dacia Se ven los coches, tú Vamos por el Dacia Ay, volví Ahí están Los programadores Metiendo los edificios Justo cuando me da a mí Por jugar la primera partida Vi un Dacia No sé dónde lo vi Pero lo vi Por aquí estaba Mira, ahí ve un tío ¿Qué hace? Saltando Volando Ah, está en una casa Ah, lo loco No jodas que puedo ver a la gente ¿O qué? Míralo, 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 míralo Míralo ahí Si yo tener una gráfica de mierda Sabía yo que iba a tener sus ventajas Joder Mira, ahí veo las armas y todo Mira, aquí hay uno ¡Oh! Hostia puta Vámonos, 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 vámonos Esto se llama jugar con ventaja, eh A ver Allí tenemos a uno Bueno, pero ahora lo que tenía que pasar Es que se me desboguease el mapa Supuestamente sea correcto Y seguir viéndolo, ¿sabes? Sería un puntazo, vamos Aquí va a haber gente A ver si se ve la gente Aquí Ya estuvieron aquí Parece, ¿no? Aunque tenga todo bubeado Ah, mira, aquí que hay Un AK No me deja pasar el juego ¿Por qué? Debe haber algo bloqueando el camino Venga, venga, venga Chavales Yo cuando tengo un ordenador con sheito O sea Ya ni con sheito Normal Es que voy a ganar todas las putas partidas Joder Porque es que Si ya así de esta forma Pues voy a veces llego a la posición 20, 30 y tal Y aún hay atrás ¿Sabes? Cuando no tengo esto enganchado Me va pues más o menos bien O aún gané alguna que otra partida Si ya os enseñé que en mi perfil tengo tres victores en solo Es que cuando esto me vaya como un tiro Sería imparable, joder Bueno, vamos a darnos una vuelta en el coche Y a ver si se arregla un poco esto ya El almacén Que pena no poder ir Aprovechemos Ah, ya estamos en el círculo Vamos a darnos por aquí unos paseos No sé, diga Que no veis paisaje con mis coños Esto lo que hace es aumentar mi ¿Cómo lo decirlo? Aumentar mi capacidad de improvisación Porque si os dais cuenta Como no puedo jugar Tengo que hablar No voy a estar callado mientras esto se pone a bien Entonces, ¿qué pasa? Tengo que contaros algo Lo suficientemente interesante Mira, me están disparando Lo suficientemente interesante Para que no cerréis el vídeo Y digáis Vaya puta mierda Y sigáis viéndolo ¿Saben lo cierto? ¿Sí o no? Ahí va Vale, gente Se arregló Espero que ahora no muera Por favor Me cago en la puta madre Ya era raro Y yo Yo quiero coger el coche Y irme No os voy a mentir Es lo que quiero Por favor Déjame en paz Cabrón Qué mal te hice yo Qué mal te hice yo Hombre Qué mal te hice yo A ver Si solo pasaba por ahí Intentando que se me arreglara esto Joder Puto pesado El cabrón Hostia Vaya pesadilla de personaje Macho Te ven y la toman contigo Saben Que estás sufriendo Lo estás pasando mal Que mierda es mí En vez de morir chocando Que lo único que quieres Es jugar Una partida Más o menos decente Y no te lo permiten hacer Macho Ah Ansias de matarte Y ya está Mirad mi vida Dios mío Qué vida Mi vida tengo Una raya Abierto Esto está loteado Ya Ya estoy muerto Para qué negarlo Evidente Además como que me va Me va medio lag A ver por aquí Nada También está abierta Vamos a aquello Venga Esto está todo Pillado Bueno Mañana es viernes Viernes Y yo como os estaba diciendo antes Voy a ganar esta partida Ahora que más o menos Bueno más o menos Ahora que me cargan los edificios Porque esto lleva un lag Del copón Si así gano es Porque quedan tres ¿Vale? Si gano en esta situación Es porque quedamos tres Ellos dos Se tiran una granada El uno al otro Mueren Y yo quedo de triunfador Sería la única puta forma De yo Poder mañana Daros ese empujo Ese empujoncito Ese ya lo tengo Daros ese empujoncito Para Para cumplir Esa meta ¿No? ¿Aquilo está abierto Parece, ¿no? ¿O qué? Ya ni lo sé Está abierto Sí No hay empujón Ni para Dios Ya solo por todo el tiempo Que llevo intentando No sé Pensar lo que decir O decir lo que pensar O tal Es que los subo Ya los voy a subir Me voy a intentar Echar otra Va Venga Que no se diga Que no pongo de mi parte Pese a todas las condiciones Adversas Que se me presentan Por el camino Joder Chaval Con principios Con ganas Me cago en diola Yo quiero que mañana Triunféis Como campeones Como la Coca-Cola ¿Sabes? Como este canal de YouTube Cuando tenga Pues lo más grande En cuanto a prestaciones informáticas ¿Vale? Quiero que es Joder Que sea un día inolvidable Coño Tengo que ganar Va Y también tengo que cenar Pero ahora Después de ganar Vale Parece que va un poquito mejor En el lobby Al menos Venga Esto Es como cuando estás En un Yo que sé En una discoteca A veces a esa tía O a ese tío Bueno Yo sé un tío Así que vamos a hablar En Vamos a hablar de tíos Vale Vamos a hablar de rabos Vamos a hablar de Hembras ¿Vale? Y si viene alguna mujer Verlo Pues oye Que lo pase todo A masculino Bueno Eso Es como Ese día Que salís con vuestros colegas Estáis ahí Sentados Con vuestras garimbas Y entra Esa mujer Que te queda así mirando Y dices Que quiero Casarme Y reventarla Hacerle hijos Todos los días Un hijo por día 365 hijos al año Pues esto es lo mismo ¿Sabes? O sea Me engañáis Esto no es lo mismo Coño Lo que quería decir Va Es Tú ¿Qué vas a hacer Que vas a hacer Ves a esa mujer Vas a dejarla escapar Vas a dejar que Su colega que está al lado Sea más pillo que tú Y vaya No Te levantas Y como un campeón que eres Vas y hablas con ella Y solamente tienes una oportunidad ¿Vale? Le llaman Le llaman El Creo que le llaman El síndrome El síndrome de los 30 segundos O algo así En cuanto a técnicas de venta Como yo trabajo en el mundial de la meta Pues le llaman así ¿No? Son los 30 segundos Tienes que decirle Algo en 30 segundos Que la deje marcada O sea Que la deje Digamos ya tocada del ala Y que no se te No se te vaya O sea Esté pensando en ti A lo largo de la noche Y no No abandones su mente Pues esto es lo mismo Tenemos una oportunidad ¿Vale? Lo vamos a aplicar al juego Juego Aplicado a mujer Tenemos una oportunidad ¿Vale? De triunfar De ganar De llegar a lo más alto ¿Vale? No la vamos a joder Los edificios se me van a poner bien ¿Vale? Ya partiendo de esa base LOL Que los tengo bien ya Perfecto Vale, vale, vale Entonces Ahora vamos a caer aquí En lo más alto No, casi ¡Viene un cabrón! Viene un cabronazo Viene un cabronazo Bueno, vean que entendéis La aplicación que quiero hacer ¿No? Estoy muerto, gente Lo intenté Yo lo intento Lo intento férreamente De verdad Me pido ya De aquí No hay un arma No hay nada Y no quiero morir Tan joven, hombre Pero no me dejo No miro por ocho Por favor ¡Qué cojones! ¡Uh! El hijo de puta me sigue Camina en círculos Camina en círculos No me vas a matar, desgraciado Porque le prometí algo a mis seguidores Bueno, a los pocos que tengo Hay que decir que el tío era muy malo Yo soy paquete Pero ese tío, vamos Tiene que comprar unas gafas O dedicarse a jugar al futbolín Vamos No me lo creo No me lo creo Dios mío Ya está Ya me rindió la partida No, 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 no No me rindió nada Os prometí una cosa, gente Y lo voy a intentar De verdad, ¿eh? Vale, ya está No vamos a seguir loteando más Creo que era el de antes O sea, ese parecía muy malo el tío Bueno, M4 y escopeta Ni tan mal Y mira por ocho Vale Esto no lo quiero Por aquí tiene que haber gente De perra Esperando, ¿sabes? A que tú pases por ahí tan tranquilo ¡Zax! Reventarte la vida Yo me quiero ir Me quiero ir, ¿sabes? Y cuando me quiero ir Es por algo, joder Porque presento el peligro No antes sin coger este Medi Y este otro Medi Ahora yo creo que es el momento De pirar No, sin antes meterle Lo obturador a la escopeta Sale con lo llevo guay No, 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 no Vámonos ¿Dónde estamos? Cerquita del círculo Vale, gente Venga Y esos almacenes Veo un tío allí ¿Lo visteis? Allí estaba Vamos a intentar reventarlo Está ahí dentro O eso creo Vale, aquí estoy muy bien camuflado Vamos a esperar un poquito que salga Estamos bastante bien situados Yo te juro Os juraría que lo vi, ¿eh? De verdad Igualmente lo que tarde en llegar Se tiró Vamos a hacerle el envolvente El envolvente es Ponerse aquí al lado de este poste Como que tú también eres un poste Ahí no hay mi cristo Es que juraría que lo vi, ¿eh? Estaré ahí campeando como un perraco En serio Era tan perra Bueno, aquí fue donde caímos al principio Ahora la cosa Igual está un poquito más tranquila O no Así que vamos a Incluso creo que arriba Arriba de todo Es mejor opción Pensaba que era una carta Ya me estaba yo Bueno, me callo Tengo un vídeo O sea, tengo un vídeo que grabé ayer Un failure total de vídeo Pero fueron unas risas Porque resulta que cayó un tío aquí O sea, cayó un tío aquí Subió, aquí no Cayó en el piso de abajo, ¿no? Y subió Y el tío se puso aquí Tal cual Y yo iba con un lag de la hostia Intentando grabar Y caí bastante más tarde que él Y caí justamente ahí O sea, ahí ¿Sabes? Y estaba agachado Y el tío aquí todo emocionado ¿Sabes? Pipeando para los lados Y yo Hasta le saqué fotos con el móvil Se las pasé a mi hermano Y unas risas Porque el tío no me veía Y yo me levantaba Intentaba saltar De ahí para adentro Para matarlo a puñetazos Y no Y no me dejaba ¿Sabes? No me dejaba entrar Entonces, ¿qué hice? Bajé para abajo Entré Y encontré una mina O sea, una granada de fragmentación Y se la mandé aquí Justamente aquí Y la maté En serio, ¿eh? Unas risas, vamos Tremendas Estuve como dos minutos Detrás del tío El tío O sea, yo ahí El tío aquí Ni se entraba de una Ni miraba para atrás Ni nada O sea, le era todo igual Él quería estar aquí ¡Epa! Lo visteis, ¿verdad? Como yo Lo visteis como yo Pero estoy muy lejos ¿Qué pasa? Si le disparo Miradlo ahí va Es bien saber para dónde va Si le disparo Lo que va a pasar Es que van a saber Dónde estoy Y no rinde Va para esas casas De ahí, ¿no? ¿O qué? A ver, que no lo quiero perder Está en China, tío No me voy a acercar Porque está en China Totalmente Bueno, se nos está cerrando esto Nada más tener que movernos 57 con vida Una envidia es lo que necesito yo Vamos a bajar con la escopeta Nada, todo esto Yo venía a mirar Si había aquí algo Y no Nada hay de la China Yo os prometo que hay vi alguien De verdad Vale, con mucho cuidadito Con calma Está muy cerca el círculo A ver qué hay aquí Creo que aquí ahora igual ya no hay nadie Estamos ya, ¿sabes? Está cerrando el círculo Igual la gente ya Tengo chaleco Ya se tiró Mira, una mira orográfica Tata-tam Y siempre pues quedan cosas como estas Hombre, a ver Realmente la VFS No la voy a llevar Porque tengo mi raporón Tengo mi raporón Bueno, a ver ¿Qué hago, gente? A ver, es que ahora ya las distancias cortas ¿Sabes? Quiero decir Me llevo la VFS Va Tiro esto Compensador de AR No me sirve para nada Venga, vamos ¿Qué voy ahí? Mira, 30 balitas Bienvenidas a un Lo que no sí que no Ya pues Creo que ningún analgésico Ni hostias, ¿no? No Unos medis ahí De risa Que ya está Vale, era bien salir Y avanzar hacia allí Y quedarnos justamente Al lado del círculo Me empieza a la que haré esto Joder, cosa fina Es que pena que esas casas no estén dentro Está loca Está loca Dos minutos Joder Joder Bueno, venga Hay que encontrar un cochecito Leeré Por aquí Por esta carreterita Suele haber Y tirar para allá Y tirar para allá Sería un puntazo Y que no me la liase el juego Como en el de ayer ¿Sabes? Me dejasen llegar ahí a un sitio alto Un campanario O yo que sé Y marcármelo Y que digáis Joder El tito este No Parecía malo Cuando lo conocimos ¿Sabes? El cabrón es malo Pero Bueno Tiene sus Momentos de lucidez Vale, esto parece que está haciendo tear Eso me interesa Es ampliado Vale, perfecto Es verdad que no hay más gran cosa aquí Vamos a la caseta esta de acá Me llevo el traje este de ninja Que cogí ahí Que no quiero Pero no voy a ampliar Hostia Ni lo sabía Que tenía eso ¿Y a cuánto me amplía? A 20 Sí En puñaduras ya llevo Vale, nada Fuera Aquí llevo Unas poquitas de balas Y ya estaba Bueno Unas pocas de balas Y un alzado analgésicos O algo así Que tengo aquí Oh Que putada No, no me sirve nada Vamos a llegar de enfrente Y con la misma Buscar un vehículo Motorizado Oh, que ya se viene Venga, me la juego, gente Nada Sé que aquí va a haber algo S12K Me encanta ese arma Sobre todo un cargador ampliado Me excito cuando la llevo Y no tengo la Mira ahí se va alguien en mi coche Nada, ni un puto ni nada Venga, va Vamos, 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 vamos Necesito un coche Ya Además que lo necesito Ya Porque este segundo círculo Ya empieza a picar Cosa fina Venga Ahí va el aire Venga, por favor Un poquito de suerte, hombre Player Un poquito de suerte Una moto ahí O yo que sé Un Dacia O algo Allí veo algo Allá al fondo Ahora es la mesa De fuera Hostia Nada, gente Presiento que mi final Está cerca Ay, veo un coche Allá al fondo Es un coche, ¿no? Por favor Dime que no está destruido ¿Cuántos me he visto? ¿Vos vas? Me tomo ya uno Vamos ¿Dónde he cerrado ahora? Mi madre En rostro Es de los destruidos Dios mío Nada, macho Es de los destrozados No, la única forma Es que encontrase un coche Ya, inmediatamente O sea, pasando esta frontera De aquí Ya, porque mirad Cómo me baja la vida Bueno, gente De veinticin De veintipico Bueno No os voy a dar El empujón total, ¿vale? Pero Os voy a dar Una palmadita Vais a notar Así como Y ya está ¿No? El menos es nada Joder Vale Se intentó Yo siempre lo intento Nunca lo consigo Pero bueno Vamos, que no me voy a rendir Hasta el final Que yo doy guerra La madre Que me parió Como pica esto ya Me ha hablado Que hubiese ahí Un coche En el medio De la carretera Que hubiese dejado Algún Tontorrón Se lo voy a decir ya No hay absolutamente Nada Bueno Hasta donde lleguemos Dispararé Ya que Normalmente No disparo Una mierda Porque muero Rapidísimo Por joder Por lo menos Lo que se siente Disparar Dios Le Reviento todo Con cargador ampliado Y todo Con todo Tiro esto aquí Ya ¿Se imagináis una caja ahora ahí Con ocho medis Y yo tirando mis armas Por el suelo Adelante Verónimo Lo intenté Me cargué a uno Increíble Que me da una rabia Irme así Prometiéndole algo A los diez suscriptores Que tengo De los cuales Nueve son familiares míos Joder Y el otro Soy yo Desde otra cuenta De YouTube Me da una rabia Irme así Que me voy a jugar La última La The last The last The last The last ¿Vale? Porque yo Joder De verdad Me acabo de concienciar mucho Con lo que Con lo que os estaba contando ¿Sabes? Con lo de que mañana Cuando vais a esa chavala Ese chaval Que os acordéis de mí Que nunca tiréis la toalla Que os sigáis para adelante Que lo peleéis Como yo Sé que no voy a ganar Pero siempre tendré la ilusión De poder llegar a conseguirlo A ver Vamos a ceder Bueno Razonemos Razonemos Seguimos Hasta que no voy a ganar En esta situación ¿Vale? Esta situación Que me va todo Como me va Y que Y que me es muy complicado Ya en otra situación No es que os pegue un empujón Os mete un patadón Que bueno Vais de cabeza Esta es la que yo necesitaba La madre que la parió Mira donde sale ahora Aquí en una mesa Mira la sartencilla ¿Vale? Un tiro así a uno ¡Zas! ¡Zas! ¡Uf! ¡Dama! Que te vuelan los esos ¡Los esos! ¡Dos bendito! Es que eso Mira que Dios ¡Dama! ¡Saltú de aquí! ¡Billy! ¡Billy boy! Anda haciendo de Spiderman ¡Dama! Bueno lo que os comentaba Que me emociono Ahora es una car Que es como Como un niño Y ala Que reviento la montaña Aquella del fondo Eso Que yo mañana No os quiero dar Un empujoncito Ni que notéis mi mano Os quiero dar un patadón Que os estrelléis ya Contra la chavala Y le metáis la lengua Hasta el fondo Vamos Ah no Ya más claro Más textual No puedo creer ¿Vale? Venga Vamos al lío Chavales Quiero caer en un sitio Yo Yo es que soy Un descabezonado De aquí a mañana Pero me voy Para los almacenes ¿Sabes? Bien Ojo Tácticas Si no se desvuegan Los edificios Retiradas Así de claro Si vemos Que los edificios Se ponen Como se tienen que poner Continuamos Con la operación ¿Vale? ¿Cuándo sabemos eso? Cuando no se me activa El paracaídas Vamos Venga Va 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 Una retirada de tiempo Es una victoria Siempre 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 Acordaros de esa frase Retirada de tiempo Es una victoria Si veis que la chavala Cuando os acerquéis Tiene un Puto grano Con un Pelazo Ni el centro del grano Iros, iros Esa mujer no es la mujer de vuestra vida Creerme, levantaros todos los días Y ver eso, es muy duro Hombre, no lo he vivido, gracias a Dios Que tiene que ser muy duro Entonces, nada Retirada a tiempo, retirada a tiempo Vamos a ver si De camino a la retirada Se nos pone todo bien En serio, macho, que le he hecho yo al universo Dios mío, al cosmos Para merecerme esto, hombre Si yo quiero ser un chaval recordado No sé, pues Porque lo daba todo Porque, yo qué sé, porque, ¿sabes? Hacía buenas partidas No quiero ser recordado por ese chaval Que no se le venían los edificios, hostia Me da pena escuchar eso A mí me da pena escuchar eso Venga, hombre, va Bueno Se acerca... Ay, que no os lo conté a todo esto El jueves 13 10 de la mañana Por cierto, que viene una amiga Me cago en la puta Lo visteis, ¿no? Ahí va todo acelerado el cabrón Y viene de esas casas, ¿no? Bueno, pues hay que tirar para allí ¿Qué hay para allí? Nada No hay nada Bueno, es igual Yo tengo todo bugueado Así que hoy ya se ha arreglado Parece que se ha arreglado Bueno, lo que os iba diciendo Mientras voy a hacer casetos de ahí arriba Uy ¿Qué pasa ahí? A falta de un aviador Mi madre Qué peligro Gente poco social, ¿eh? Bueno, el caso, joder Que no me dejan acabar, coño El jueves 13 10 de la mañana Me tatúo toda la espalda Gente Entera De arriba a abajo Como un cochinillo Esto va a estar más loteado que el tato Lo jodido es que va a haber gente Y voy a morir Coño ¿En serio? ¿Eso se ha mirado por cuatro? No No me lo creo Dame una card Y fuera Eso Lo que os comentaba Yo me lio como una persiana Tanto en paravalas Sin ninguna anchiva Bueno, ya está 120 es suficiente Es que ahora estoy, ¿sabes? En un momento No me quiero Distraer Y eso os lo puedo contar después Vamos a seguir avanzando Creo que por aquí no me deja nada Bueno, no, mira Ya sé que en este juego se juega mucho con el sonido Pero claro Es que ya si le doy sonido No me escucháis La mierda de micro que tengo Entonces Pues tengo que ser Intuitivo Este chalequete Muy bien Después os cuento lo del tato Acordarme Si se me va la olla ¿Esto es chaleco 3? No Una metralleta Una metralleta, hostia Por favor Estas cosas no me hacen falta Se me apaga ya el cigarro De la concentración Joder Sigamos, sigamos No, pero ahí se sale, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? No, no, no Yo no quiero salir aún Quiero una metralleta Por favor Qué susto me dio eso Bueno, hoy va a salir un vídeo más largo de lo normal Obviamente Tres partidas Tres asco Tres fails de partidas Pero bueno Unas risas caerán, ¿no? Y eso, bueno, no hay fallo El caso es que lo paséis bien Mientras lo veáis Sea conmigo Sea cuenta de mí El caso es que os saca una sonrisilla Y que si habéis pasado un mal día Sea cuando sea que escuchéis esto Porque obviamente al principio Son 10 suscriptores No lo verá ni Dios Pero bueno Siempre una persona Para llegar a algún sitio Tiene que empezar por algún lado, ¿no? Entonces llega el momento Que igual que yo ahora le veo Los vídeos que sacaron Pues gente que ya es famosa En este mundo y tal Pues le estoy viendo los vídeos Que sacaban al principio Igual algún día también llega ¡Eso es! ¿Ves? Eso es, joder Igual llega el momento ¡Joder! Y este 12K No, es una M16 Bueno, no Que hay una S12K, ¿eh? Ah, pues no, joder Bueno, nada de mano la quiero Vamos a sentarnos Quiero esto aquí Quiero esto Por aquí No, esto aquí Oh, perfecto Esto aquí Esto lo voy a tirar Porque no lo voy a usar Esto lo que necesito Esto Lo voy a necesitar Las del 7 Las voy a guardar Por si os caso salgo Viene alguien Viene un coche No he mirado Ni donde acaba el círculo Ah, vale Estamos bien No, no, no Quiero llamar esta mejor ¡Coño! Les bugué a TDAI ¿Qué es esto? VCS Con pargador ampliado, ¿eh? No lo voy a pillar, gente VCS Joder, Vector Quiero decir, hombre Esto no me sirve Estas ya no las quiero ¿Cómo era el cargador ampliado Que la cogí en la anterior? No me acuerdo ya Era como un cuadradito, ¿no? Algo así Igual no debí cambiar A la Vector Aquí dentro del garaje este, ¿sabes? De estos almacenes subterráneos Igual debí haber esperado un poquito Ah, pues mira, yo la tengo No es para ampliado ampliado ¿Y este es rápido ampliado? Sí Bueno, rápido No sé si se ha ampliado No Se ha ampliado nomás ¿Quién cojones de negro? No sé para qué cojo esas balas Que no las estoy usando 180, fuera Vale, vámonos Ah, aún queda más Que cuando terminan los almacenes La gente normalmente viene para aquí Coño, pero qué grande es esto, ¿no? Había venido varias veces Pero no me acuerdo Que era tan grande Estoy dando vueltas en círculo Como un retrasado Estoy dando vueltas en círculo, ¿sí? Ah, no es por aquí Tiene pinta de salida Correcto Vale, ¿dónde estamos? Vale, ahí Vamos a intentar joder a los de los almacenes Si hay alguien Oh, ya empieza el lag Ya empieza el lag A destruirme ¿Lo veis? ¿Lo veis, gente? Yo aquí no puedo Lo así no puedo, tío 14 FPS 20 FPS No, así es imposible Vamos a ver Si esto vuelve un poco a la vida Mira, mira como me muevo Mira Qué vergüenza Y un PENTI 1 Va así Yo creo que le metes A un 21-1 Este juego Y tira mejor Nada, realmente yo creo Que esto es culpa de mi hermano Sí Mi hermana tiene la puta culpa Cogió, llegó algún día aquí Ya estaba súper contentísimo Con mi Windows 7 Sabía que era el sistema operativo Ideal para mi ordenador Llegó el cabronazo Y yo creo que Este ordenador no está hecho Para soportar este sistema operativo El fraps El juego Vale, qué es lo que podemos hacer Lo que nos cunde en esta situación De lag insostenible Hacer el abeto Ahí va, vale 50 30 Tira mal Boa 4 2 Tentado de victoria Pero nada ¿Dónde cerró esto? Allí en Chinatown Un poco Y se va El personaje Del otro punto del marco Lo que se da No digo nada porque me está dando una rabia por dentro de esto De que, ¿sabes? Te empieza a salir la vena Que si te la pinchan con una aguja Inundas el piso Ahí viene un coche ¿Por dónde? Por ahí va Pero no me veas No quiero ni que me veas ¿No os imagináis? Una baja Mira, le lleva todo contento Tuve ahí un momento de esplendor que me dejó disparar Y a tomar por culo Bueno, gente, ya lo tengo que tirar para adelante Que sea lo que yo quiera que sea No sé ni si paró el tío ese ahí con el coche Madre, es que ¿cómo me puede ir así? Dios mío Dame un respiro, joder ¿En serio? No, la zona de bombas El puto centro Ya morí Ya morí Toma por culo No hay chistada ni pa' Dios Mira, ¿de dónde fui a caer? Dios mío ¿Para dónde voy? ¡Adiós! Fermín La hostia Ya ni salgo en el mapa Madre mía Desde ahora me verán el resto de jugadores Pasar por ahí por el mapa Todo follado Muerto Están bailando la macarena Bueno Siento que os estáis acostumbrando a esto Que es lo peor del mundo Pero bueno ¿Sabéis lo bueno de todo esto? Que una vez que os estáis acostumbrado a esto Cuando yo le meta una actualización a mi ordenador Y vaya esto como la seda Es que vais Vais a alucinar Sabéis tener un enganche Conmigo, con mi canal Con mis vídeos Con mis victorias Que bueno Como la meta Por desgracia Para un drogadito Vamos Bueno, pues nada Un saludo a todos Siento no haber podido llegar más lejos Igualmente mañana Si estaré ahí detrás de vosotros Ir a hablar con esa persona especial Decirle algo bonito Y empezar una aventura en vuestra vida Que Quién sabe dónde os llevará Esperemos que a buen puerto Un abrazo, gente Mañana más Y de la misma mierda Chau, chau